Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la familia Kids Tales nuevamente. Hoy tenemos a un gran invitado, ya lo hemos tenido anteriormente, él es el profesor de la materia de youtubers y de locución. Vamos a conocer quién es nuestro invitado del día de hoy. ¿Corres video por favor, Higuito? Nuevas ediciones especiales de los amigos Jumex. Son ocho diferentes. Puedes coleccionarnos. ¡Te van a encantar! Hola, soy Manuel Méndez. Tengo más de 25 años en los medios de comunicación y he grabado con mi voz radio, televisión, cine, comerciales, documentales, programas, vaya, de todo un poco. Compra tu chamito y conexiónate. Encuentra dos chamicards de las 12 diferentes que hay. ¡Coleccionalas! Capacité a los locutores de XFM en toda la república hace algunos años. Colaboré en la producción de programas como Vaso No Vas, Fear Factor, El Bar Provoca, Mujeres Asesinas, entre muchos otros. He colaborado para muchas estaciones de radio como Pulsar FM, Radioactivo, Imagen, Stereo Rey, Best FM, La Mejor, Vibra Hits, XFM. También hice conducción en televisión para Hexatv, New Music en MBS y sigo grabando para mi casa Televisa. Su nombre predomina sobre todas y nadie puede olvidarla. Catalina Krill, cuna de lobos. Tengo maestrías en producción de televisión y producción de radio. Mi más reciente programa al aire duró 8 años en televisión. También estuve 12 años en MBS donde al final fui director de un canal de televisión y fui de los creadores del centro de capacitación de locución de MBS y de clases ahí mucho tiempo. También he sido la voz oficial de todos los Big Brothers de México. He hecho algunos personajes de doblaje. En locución comercial he sido la voz de muchas marcas. Alcanza el siguiente nivel de confort. Nuevo Gillette Fusion Procline Power. Por ejemplo, Vancomer, canales de televisión, voz del gobierno federal en distintos sexenios. También he sido locutor de Nike, Disney, Banamex, CNDH, Marvel, Vancomer. Bueno, más de 200 marcas. Hoy tengo mi propia empresa, una plataforma online que produce contenidos digitales y capacita locutores profesionales. Porque creer es el primer paso para romper fronteras. Y ya no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de ti. ¿Qué tal nuestro video? ¿No? ¡Súper talento! Siempre estamos felices de recibirte, mi querida Big Brother, Manuel Méndez, voz oficial de Big Brother. Siempre me encanta ver tu video porque es como vernos desde chiquitines, infancia, que es un poco a lo que vamos el día de hoy. Desde chiquitos, luego adolescentes, luego adultos y toda tu trayectoria que es larga e infinita. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hola, qué gusto volverte a ver ahora ya en este nuevo año, ¿no? Un gustazo, fuerte abrazo a todos, saludos, y pues nada, a sus órdenes, como siempre, con el placer siempre de verlos y escucharlos y a sus órdenes. De nuestro feliz 2021, ¿verdad? Ya, por favor, feliz 2021. Platícanos primero, ¿cómo fue, para que la gente te conozca más, ¿cómo fue que decidiste ser locutor y cómo llegaste, bueno, paso al paso, a pasito, y cómo llegaste a ser algo que sin duda te cambió la vida, que fue la voz oficial de Big Brother. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar todo esto, mi querido vieja? Pues mira, la verdad es que fui un chamaco metiche, ¿no? Desde siempre, desde chiquitos, desde que tengo uso de razón, me encantaron los medios de comunicación, sobre todo la radio, y pues nada, pues me fui metiendo poco a poco, mi papá trabajó en radio muchos años, prácticamente toda su vida, y entonces me fui metiendo de a poco a las cabinas, ¿no? A ver lo que hacían, y fui aprendiendo, yo aprendí desde esta parte de la radio de carrete abierto, ¿no? Este, de grabarlos en estas cintas que, así como los cassettes, que igual y muchos ya no tienen idea de qué es un cassette, pero bueno, como un cassette, pero un grande, este, y así, ¿no? E ir viendo toda la evolución en cuanto a la tecnología, se refiere en cuanto a los medios de comunicación, y pues bueno, pues ya más de 25 años en esto, y entonces ese gusto, pues poco a poco se fue convirtiendo en una pasión, y de repente es esas ganas de querer saber más, y más, y más, y más, y bueno, ya después es estudiar, ¿no? La carrera, comunicaciones, y ya en comunicaciones, pues bueno, ya entro a Televisa, conozco a gente, híjole, este, maestros de vida, maestros de profesión, un Pedro Torres, tú lo has de saber, bueno, o sea, un gigante, en cuanto a los medios televisivos se refiere, y pues es también es hambre de querer aprenderle más, pero, pues sí, o sea, en la práctica, y pues también en la escuela, entonces ahí vienen las maestrías, ¿no? dos maestrías, una de tele y una radio, este, y ahora, bueno, pues con la incursión del internet en los medios de comunicación, que todavía ya ha bajado menos ese run-run de, es que va a desaparecer la radio, es que va a desaparecer la tele, no, yo creo que hay lugar para todos, pero, pues ahora también a especializarse dentro de ese ámbito, y bueno, darle justo esa instrucción, primero la instrucción a la gente que quiere dedicarse a radio, a tele, a la conducción, y ahora, esas personas que ahora se quieren incursionar o van incursionando a la parte de internet, ¿no? Ahora los bloggers, este, y todo este rollo, y ahora, pues antes era, si te fijas, ¿no? Empezaba como este boom con todos los que ya se habían salido de los medios para el internet, pero ahora no, ahora es, pues los chavos, los jóvenes, los que, pues prácticamente tienen invadido internet, y qué padre, porque finalmente son nuevas opciones, este, de comunicación, de información, pero también viene esa hambre de hacerlo bien, ¿no? Porque pues sí, hay muchísimos canales, muchísimas personas que lo hacen, pues por mero entretenimiento, y sin ton ni son, y de repente les pega una cosita, una broma, una mala broma, una circunstancia, y se acaba, pero los que dicen, no, ¿sabes qué? Sí me gusta, sí me gusta esto en una parte profesional, pues es estructurarlo, y es enseñarles justamente esta parte, ¿no? Que muchos a lo mejor, como, clásico, ¿no? Trabajo en radio, ay, los boletos de los conciertos, ¿no? Trabajas en tele, ay, el que conduce, no, bueno, entonces, te invitan todo gratis, y ahora igual pasa, ¿no? en internet, este, ay, no, te invitan a todos lados, o todo lo quieres gratis, no, 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 todo tiene una estructura, un por qué, un para qué, un cómo, finalmente sí, sí se puede vivir de ello, ¿no? Es una realidad, pero, también, ¿cómo lo quieres hacer? Puede ser un boom, y, pues, vives bien que te gusta un año, unos meses, que te va súper bien, y de ahí, pay, porque, porque no hay, no hay de verdad, unos cimientos. Acabas de decir algo importante, ¿cuántos años ya, cuántos años ya llevas en esto, ¿Por qué deben de decir, no, es bien fácil, yo abro mi canal de YouTube, me meto a TikTok, me meto a todas las redes, no, no es fácil, porque como bien dices, tú, todo es una estructura, tienes que tener, ahora hay muchos términos en internet, ¿no? Por eso es que aquí damos bastantes cursos para llegar a este punto, para llegar al punto que tú has recorrido, de marcas muy importantes, que tuviste que aprender la parte de monetizar, pero lo más importante es crear los contenidos, ¿no? Que realmente sean interesantes para las personas, ¿Cuántos años llevas haciendo esto? ¿Y cómo vas elaborando todo esto? Pues mira, en los medios de comunicación, 25 años, y en esta parte de internet, pues básicamente es desde que empezó este rollo, ya de manera profesional, como unos 5 años, ¿No? 4, 5, 6 años, ya 21, pues ya vamos para 6, ¿No? Este, de manera profesional, en cuanto a la parte de internet, y finalmente también es lo complicado de este medio de internet, a comparación del de radio y tele que conocemos comúnmente, es la rapidez que tiene internet, ¿No? Y va cambiando, y por lo mismo de que hay un boom, este, las, las formas, la metodología, va cambiando, este, las fórmulas, y pues sí, hay que estarse renovando constantemente, porque también es un público bien exigente, ¿No? Bien inmediato, entonces, en ese sentido, hay que actualizarse, estar presente, estar vigente, si cada verdad, dar mejor calidad en lo que estás ofreciendo, porque de repente, hay muchos, ¿No? Que parece que están en el baño, y así se escucha espantoso, o la cámara toda borrosa, y dices, ¿Quién es? ¿O qué es lo que está enseñando, o queriendo enseñar? Etcétera, ¿No? Le encuadre la iluminación, híjole, es que hay un mundo de cosas que tienes que entender, por ejemplo, de radio, de tele, de los medios de comunicación, de la comunicación como tal, y de ahí, interpretarla hacia internet, o sea, es entender un poquito de ambos, de todos los mundos, y luego, ¿Cómo lo aplicas hacia internet, ¿No? Hacia ese público, hacia ese ambiente, porque aparte, no nada más es a internet, no, o sea, es una manera de hablarle a la gente, por ejemplo, de YouTube, otra manera de hablarle a la gente de TikTok, otra manera de Instagram, y así, este, se van cambiando, cada una de las áreas, tiene una tecnología, tiene un porqué, tiene un cómo, desde el encuadre del mismo teléfono, la misma cámara, la duración de los videos, la forma de comunicación, todo tiene un porqué y un cómo, y si, de repente, nos topamos muchos con que, en la primera clase, ya quieren abrir el canal, y ya quieren hacer, subir el primer video, ya, tranquilos, si no entendemos el cómo y el porqué, pues a lo mejor, repito, te puede resultar algo, ¿No? Este, con suerte, o si, a lo mejor si tienes demasiada chispa, y te pega algo, pero así como subes, vas a bajar, ¿No? Y eso, te lo firmo, yo sí. ¿Y sabes por qué pasa eso, Vic? Bueno, creo yo, tú eres el más experto aquí, recordemos que, los que se están conectando, estamos hablando del curso de Influencer, YouTuber, que lo imparte Manuel Méndez, voz oficial de Big Brother, y también el de locución, y bueno, lo que te iba a comentar, mi querido Vic, es que, justo lo que estás diciendo, puedes subir mucho, o puedes bajar mucho, ¿Pero por qué me sucede esto? Bueno, pues porque muchas veces, no queda claro, tanto a los papis, que algunos muy lindos, siempre les ayudan a los pequeños, a tratar de construir sus contenidos, y a los pequeños, no se les guía de una manera exacta, ¿Por qué? Bueno, y chistosamente, hace unos días, una mamita, me preguntaba por Whatsapp, oiga, pero es que no entiendo, ¿Cómo Influencer o Bloggers? Y entonces ya me puse a explicarle, bueno, es que una cosa es Influencer, otra es Bloggers, otras son los Edutubers, otras son los YouTuberos, luego viene, como decía Big Brother, TikTok, y luego viene Instagram, es una ola de conceptos diferentes, que todavía en muchas personas no queda claro, lo padre de la pandemia, es que a raíz de esto, bueno, varios ya perdieron un poquito el miedo, tanto papás como maestros, como profesionistas, personas que tienen negocios, perdieron el miedo y dijeron, bueno, me voy a poner las pilas, me voy a las redes, para que mi negocio crezca, o yo me dé a conocer, en fin, es muy importante meternos a las redes sociales, pero no nada más así, como dicen por ahí, se va a escuchar feo, pero así lo dicen, como orden, tobogana, no señores, no, en estas clases, lo que hacemos es guiarlos, educarnos también, porque en las redes sociales, es mostrar que eres profesional, que estás dando calidad, como en el caso de Big Brother, porque recuérdanos, mi querido Manuel, hace poco tuviste un reconocimiento muy importante, gracias a que tú llevas todos estos pasos, recuérdanos cuál fue, y presúmenos, por ahí lo tienes, yo lo sé, yo lo sé, ese que estoy viendo, ¿Tu cuadrito de allá atrás? Ajá, Platín. Este, pues sí, ¿no? Muy afortunado, y todavía muy agradecido, de que tanto la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, me otorgan este reconocimiento internacional, y dos empresas internacionales, justamente una en educación, y otra en trabajo, justamente por toda la labor, ¿no? de estos 25 años, de otorgar siempre como esta calidad, y esta visión, de contenidos de calidad, y que sirvan, ¿no? de que comuniquen de verdad, este, no contenido burdo, barato, fácil, este, tonto, no, al contrario, siempre dando algún contenido de calidad, y aportando sobre todo a la sociedad, este, y pues bueno, pues después de 25 años, pues las dos cámaras, o sea, no es fácil, de por sí que te entreguen un reconocimiento, y avalado por las dos cámaras, y por un comité internacional, profesional de educación, y otro de trabajo, este, pues me lo dieron, y no, bueno, feliz, 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 feliz de ese otorgamiento, de ese reconocimiento, este, que sí, nada fácil, y muy, muy agradecido, muy padre, pues, resultados de ese trabajo. Yo quisiera que volviéramos a pasar, Huguito, si me ayudas, por favor, el video de Manuel Méndez, voz oficial de Big Brother, para que los papás que se están conectando, sepan otra vez su trayectoria, me ayudas a volver a pasar el videíto, Hugo, por favor. Nuevas ediciones especiales de los Amigos Jumex, son ocho diferentes, puedes coleccionarlos, te van a encantar. ¡Wow! Hola, soy Manuel Méndez, tengo más de 25 años en los medios de comunicación, y he grabado con mi voz radio, televisión, cine, comerciales, documentales, programas, vaya, de todo un poco. Compra tu chamito y conexiónate, encuentra dos chamicards, de las 12 diferentes que hay, ¡coleccionalas! Capacité a los locutores de XFM en toda la república hace algunos años, colaboré en la producción de programas como Vaso No Vas, Fear Factor, El Bar Provoca, Mujeres Asesinas, entre muchos otros. He colaborado para muchas estaciones de radio, como Pulsar FM, Radioactivo, Imagen, Stereo Rey, Best FM, La Mejor, Vibra Hits, XFM. También hice conducción en televisión para XA TV, New Music, en MBS, y sigo grabando para mi casa Televisa. Su nombre predomina sobre todas, y nadie puede olvidarla. Catalina Acril, Cuna de Lobos. Tengo maestrías en producción de televisión y producción de radio. Mi más reciente programa al aire duró 8 años en televisión. También estuve 12 años en MBS, donde al final fui director de un canal de televisión, y fui de los creadores del centro de capacitación de locución de MBS, y di clases ahí mucho tiempo. También he sido la voz oficial de todos los Big Brothers de México. He hecho algunos personajes de doblaje. En locución comercial, he sido la voz de muchas marcas. Alcanza el siguiente nivel de confort. Nuevo Gillette Fusion Pro-Clight Power. Por ejemplo, Vancomer, canales de televisión, voz del gobierno federal en distintos sexenios. También he sido locutor de Nike, Disney, Vanamex, CNDH, Marvel, Vancomer, bueno, más de 200 marcas. Hoy tengo mi propia empresa, una plataforma online que produce contenidos digitales, y capacita locutores profesionales. Porque creer es el primer paso para romper fronteras. Y ya no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de ti. Pues, es lo que te digo, lo vemos y decimos, wow, cómo lo hiciste, cómo llegaste, que ya lo hemos platicado varias veces, porque siempre tenemos la fortuna. Nosotros somos los que estamos halagados de tenerte. Aparte, siempre lo he dicho, Manuel es súper paciente con todos los pequeños, pequeñitos desde los 5 años hasta los 100, ¿no? Porque cuando ya estamos adultos, también somos unos niños. Entonces, siempre queremos aprender nuevas cosas, como lo decíamos hace rato. Desde niños, adolescentes, adultos, empresarios. Entonces, los cursos de Manuel están dirigidos a todas las gradas. Y síguenos platicando, mito o realidad, que todos podamos ser locutores, o youtuberos, o qué podemos, cómo podemos llegar a este punto para entender cuáles son nuestras cualidades o habilidades. Aparte de lo que siempre he dicho, y que es algo que finalmente a mí me enseñaron, es que no hay voces malas, en cuanto a lo que se refiere, no hay voces malas, ¿no? Lo que está mal es de repente la dirección, o querer ser algo que, pues, finalmente, pues, no te van. pero te puedes preparar, ¿no? Y puedes posicionar y colocar la voz, aprendiendo a trabajar el diafragma, este, escucharte, ser muy objetivos a la hora de escucharte, ¿no? Y, bueno, ¿cómo hablar? O sea, una forma de hablar al micrófono a la hora de hacer un comercial, cómo microfonear. Hoy día, bueno, hay muchas facilidades con la tecnología, pero imagínate hace unos años cuando no existía toda esa tecnología, era de verdad mágico el ver trabajar a los locutores a la hora de cómo trabajaban el micrófono, a eso se le llama microfonear, ¿no? Que de repente te hacían el efecto y se volvían a alejar, y según el tipo de frases, ¿no? Movían todo el cuerpo y posicionaban el diafragma, la respiración, y te comunicaban de esa manera, ¿no? Y desde ahí, pues, viene toda esa escuela, y ahora, bueno, con la tecnología, pues, sí, hay facilidad, pero aún así, este, es muy importante que sepan las raíces de todo, justamente para eso, para que sepan qué es lo que quieres comunicar, y por el lado de internet, de YouTube, y de crear tus canales y tus contenidos, sí, cualquiera lo puede hacer, porque finalmente siempre tienes como algún expertise, algo que los demás no saben, y a lo mejor quieren y pueden aprender de ti, ¿no? Este, y entonces ahora deberás crear esa comunidad, comunicación para enseñar lo que tú sabes hacer, o lo que te gusta hacer, lo que te apasiona, y entonces contagiar a los demás, que finalmente es ese puente de comunicación, y entonces, y entonces, pues sí, la respuesta es sí, cualquiera puede hacer algo, pero aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que quieres comunicar y de qué manera? ¿con qué calidad? ¿para qué? simplemente por decir algo, pues prendes la cámara y lo dices, pero si de verdad quieres aportar algo, dejarlo, y darle una continuidad a esa comunicación, bueno, entonces hay que manejar cierta calidad, hay que revisar los contenidos, cómo va a ser esa comunicación, duración, es todo un rollo, y después, bueno, es que me quiero dedicar a esto, y de ahí quiero vivir, también se puede, pero hay que establecer justamente todo un plan de trabajo, ¿no? Este, no nada más es de, ah, ya estuvo tres videos, tres videos que van a tener millones de videos, y páguenme, no, tampoco, hay que tener todo un plan de trabajo. Y de hecho, mucha gente piensa eso, ¿no? Que si entre más lives tengas, entre más, este, seguidores, pero eso es justo lo que se aprende en un curso de youtubers con Kids Talent, y contigo como ponente, como profesor, Manuel Méndez Big Brother, que hay mucha gente que gasta mucho dinero en estar pagando publicidad por Facebook, ¿no? No, de entrada no es por ahí, o sea, sí te ayuda, pero no es por ahí. Sí. Hay muchas otras herramientas, perdóname, ¿me ibas a decir? De hecho, justo lo que acabas de decir, de repente, justo, tienen mucha esa creencia, ¿no? Ah, bueno, pues pago, y sí, a lo mejor ese video va a tener muchos views, pero no vas a tener realmente un soporte, que después le dé seguimiento a esos views, entonces se te va a caer, tres, cuatro videos después, vas a ver tu triste realidad, y adiós, y entonces los números van a ser más crueles, porque de repente si tuviste, no sé, un millón de views, al siguiente vas a tener cien, y luego diez, y entonces ya te bajó un porcentaje terrible, y tus números se van a ver espantosos, mejor tener un crecimiento orgánico, y saberlo trabajar, porque también, por ejemplo, youtubers, ¿no? No nada más es que se dediquen a hacer YouTube, tienen que trabajar las otras redes, para dar a conocer sus contenidos, pero, entendiendo cómo trabajan las demás redes, por ejemplo, a lo mejor publico en Facebook, ya está mi nuevo video, tal, 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 con estos tips, y entonces se engancha a la gente, ¿no? Y así hay muchas estrategias, para que entonces te des a conocer, y vayan a tu canal principal, que en este caso, es YouTube, donde está tu contenido fuerte, tu contenido de calidad, está abierto tu canal, tus formas de comunicación, ese es el que importa, y el que quieres entonces, en todo caso, pues monetizar, ¿no? Pero todo lo demás te sirve como un reflejo, pero hay que saberlos trabajar, porque de repente, te das cuenta, y ya le metieron demasiada importancia, por ejemplo, a TikTok, y olvidaron el canal de YouTube, ¿no? O etcétera, y van a hacer un montón de cambios, y de repente, es que, ¿por qué no me funciona? Pues sí, porque ya perdiste justamente el centro, y no hay un plan de trabajo, cuando no hay un plan de trabajo, si de por sí, en los medios, es muy fácil que se caigan las cosas, en internet, peor. Bueno, y comentando lo del plan de trabajo, no quiere decir que tu plan de trabajo, es que todos los días, nada más vas a hacer lives, por lo que sea, porque pasa la mosca, porque no, o sea, lo que aprendemos en estos cursos, es una planeación de contenidos, que no se, o sea, hay varios módulos, ¿no? Muchas personas en un cursito, en un módulo, ya quieren aprender todo lo que Big Brother lo ha aprendido toda una vida, ¿no? Aparte se estudia, se trabaja, se escribe, se analiza los contenidos, se analiza, el analytics de, por ejemplo, de Facebook, de las personas que te siguen, en qué momento tuviste más importancia de tu contenido, de tu plática, en qué momento se te cayó toda esa información, toda la gente que dijo, bueno, pues no va por aquí, hay todo un trabajo muy paso a paso, que debes de entender cómo abrir tus canales, tus redes, y no solo para los pequeñitos, que ahorita están súper metidos en estos temas de redes sociales, no solo para youtubers, ni youtubers, ni tiktoks, ni tiktokteros, no, o sea, también para los empresarios, ha sido un tema importante, complicado, decir, yo le entro a las redes, por ejemplo, a los profesores, mi respeto, la verdad, que a raíz de que entró la pandemia, pues todos nos tuvimos que adaptar, en muchas escuelas, quizás estaban preparadas, otras no, pero hasta en eso, sin querer, sin que se den cuenta, ya son parte de las redes de YouTube, ¿no?, o de, de este, tiktok, de Instagram, porque todos tuvimos que entrarle, más, de lo normal, que te metes como una empresa, ¿no?, también, las promociones, pláticas interesantes, cómo poder ayudar a todos los maestros, a los empresarios, a los pequeñitos, que vienen detrás de nosotros, que no se nos olvide, que nosotros como papás, porque yo también soy mamá, somos el ejemplo de ellos, ¿no?, ellos nos ven cómo trabajamos, ahorita estamos todos juntos en casita, entonces ellos nos ven cómo estamos trabajando, ¿no?, qué tanto planeación y orden tenemos en casa, cómo hacemos nuestro trabajo, y eso es parte también, de lo que tienes que hacer en un canal de YouTube, descubrir quién eres, cómo eres, y cómo lo vas a hacer, ¿sí o no, mi querido Manuel? Sí, de hecho, y creo que lo hemos visto en diversas ocasiones, ¿no?, puede ser muy divertido, sí, también, pero, también hay una parte muy seria, y hasta cierto punto, pues sí, aburrida, ¿no?, que es justamente ese análisis, esos números, y es, ¿qué es si me funcionó?, ¿qué no funcionó?, ¿tiempos?, híjole, es una fórmula grande, y que hay que aprender a entender, si lo que quieres, de verdad, es que ese canal, o ese trabajo que empiezas a, empiezan a desarrollar en internet, en YouTube, les reditúe, sí, hay mucho trabajo detrás, ¿no?, tanto de los propios niños, de los papás, este, y que se les enseña, o sea, tampoco es un trabajo imposible, ¿no?, o sea, porque hay niños que lo hacen, ¿no?, o sea, todo mundo lo puede hacer, pero es mucho orden, ¿no?, y mucha disciplina, eso sí, de que se puede, se puede, sin duda alguna, pero hay que quitarnos la idea de que todo es diversión, puede ser muy divertido, sí, pero también existe una parte, este, muy seria, muy fría, y repito, hay algunas cosas que la verdad, pues son hasta aburridas, ¿no?, de repente uno mismo dice, ay, ahora tengo que sacar números y estadísticas, y, pues sí, pero el día que no lo sacas, te das de topes, porque no entiendes qué está pasando, ya que haces tu analytics, tonalytics, este, pues te das cuenta, ah, ok, pues esto lo dejas de hacer, le aprietas por acá, haces estos cambios, etcétera, y entonces tu trabajo va a rendir muchos frutos. Muchas de las preguntas que siempre hacen los papás es, ¿qué debe de hacer mi hijo para ser youtuber? ¿Tú qué contestarías? Ordenado, disciplinado, es, es que es parte de todo, ¿no?, repito, puede ser muy divertido, sin duda alguna, pero, si hay una disciplina, y si hay un orden, y si no lo entendemos así, pues entonces, la idea se nos va a cruzar, y ya no les va a gustar tanto, pero si entendemos que es como todo, o sea, si lo quieres profesionalizar, se puede, te puedes divertir, pero también tiene esta parte, ¿no?, entonces sí, hay un orden, y hay una disciplina como toda la vida, básicamente. Ya después de que descubren, de que ya, dicen, ya, ya quiero ser youtuber, ¿no?, ya estoy súper emocionado por abrir mi canal, y ya lo quiero abrir casi casi mañana, pero, ¿qué más tengo que aprender? Bueno, pues, como decías tú, los contenidos, la voz, que yo mi voz sigo encontrándola, ¿eh?, y ahí es donde viene el tema de locución, ¿no?, ¿cómo podemos implementar, o complementar más bien, el curso de locución, con el curso de youtubers? Que básicamente, o sea, finalmente, al ser youtuber, digo, hay varias maneras, pero, la más común, es que, los niños, o uno, que si es tu canal, pues estés, ¿no?, frente a la cámara, frente a la pantalla, dando la cara, y entonces, pues te vuelves tú tu propia marca, uno, y dos, la forma en que comunicas, ¿no?, este, no es nada agradable cuando te encuentras a alguien, ¿no?, que a lo mejor, el video está padrísimo, pero, ¡like! Esa forma de comunicar, cómo te estás expresando, cómo lo estás explicando, porque muchas veces, muchos, ¿para qué nos metemos a internet? Una, puede ser para entretenernos, sí, dos, para buscar información, ¿no?, normal, es clásico, ¿cómo hago para, por ejemplo, los niños, que son muchos de los videojuegos, ¿cómo hago para pasar, tal, punto del videojuego? Y, a lo mejor, tú sí lo sabes, y ya lo tienes, y ahí lo tienes en tu contenido, pero lo explicas terrible, ¿no?, no se te entiende nada, y, pues no, entonces se van a ir con otro, que lo explicó mucho mejor, que se comunica mucho mejor, y, pues ya, perdiste tu oportunidad, aunque apareciste arriba, pero se te fue la oportunidad, porque no te entendieron, entonces viene esta parte, justamente, de la locución, que es mucho de la conducción, y de la parte de la comunicación, ¿no?, es mucho, también, darles a entender, que ahora, ellos son su propia marca, cómo están expresando las cosas, cómo se están comunicando, que la mayoría de los niños, que ya, que entran, y que hemos tenido, tienen un ángel y una chispa, tremenda, pero aún así, con chispa y con ángel, hay detallitos que hay que pulir, mira, hay demasiada energía, bájale tantitito, tantito, y vamos a mejorar esa comunicación, y que se entienda un poquito más, y van mejorando, y eso les sirve, basta para la escuela, de repente las exposiciones, o sea, básicamente para todo en la vida, porque siempre estamos hablando, siempre nos estamos comunicando, y qué mejor, que ahora que están muy, muy, muy jóvenes, tengan esta parte de pulirles la expresión, y la comunicación. Es que, yo creo que no nos hemos dado cuenta, que la comunicación, hoy en día, o bueno, más bien, sí, algunos ya, la mayoría se dieron cuenta, a lo que iba, es que hoy en día, la comunicación ya es, demasiado extensa, como decías tú, en las redes sociales, ya es demasiado rápida, pero, ha sido extensa en contenidos, algunos contenidos, no los veíamos tan seguido, porque antes de pandemia, pues no estábamos, sí estábamos metidos en redes, pero como lo normal, tus redes, a lo mejor tu negocio, y ya, pero ahora que estamos al, diría yo, el 80% en casita, el home office, o los niños, el homeschooling, en las escuelas, las clases, en fin, si la comunicación, es un tema hoy, de prioridad, ¿no? El cómo lo lees, y si le estás entendiendo, a lo que estás leyendo, porque, si buscas cualquier palabra, en internet, en Google, por ejemplo, o en YouTube, en fin, te pueden aparecer, muchísimas, definiciones, ¿no? A eso iba, entonces, esa es otra parte importante, de los pequeñitos, cuando toman un curso de YouTube, ¿cómo vas a saber, cuál es la definición, más exacta, o más correcta, eso también, lo podemos ver aquí, en estos cursos, porque, hoy en día, ya no es como, en nuestros tiempos, ¿no? Que es, vete al diccionario, de la academia, ahora ya no, casi nadie usa el diccionario, ahora todo es internet, ¿no? Para eso están, todas estas herramientas, pero, ¿cómo las vas a utilizar? Las aplicaciones, que también vemos, en el curso, para edición, para locución, para usar tu tono de voz, la respiración, como decías tú, todas estas formas de herramientas, que sí puede ser productivo, hay muchos papás, que les dan miedo, los cursos de YouTubers, porque dicen, no, es que voy a exponer a mi hijo, su imagen, etcétera, sí, es peligroso, no vamos a decir que no, pero, si estás muy, eh, guiado, por una persona, como Manuel Méndez, voz oficial de Big Brother, pues vas a aprender, cómo lo debes de hacer, ¿no? Perdón, las reglas para comunicar, para ingresar a tu pequeño, a este mundo, son muchas. Sí, digo, y como todo, o sea, como todo en la vida, o sea, finalmente también el hecho de salir a la calle, pues implica un riesgo, aquí lo cuidamos en el sentido, es en esta comunicación de ida y vuelta, ¿no? Es más bien preocuparnos, ocuparnos de la comunicación del niño, que finalmente es el start talent, ¿no? La estrella, el conductor, lo que comunica hacia afuera, y de ahí, entonces, sí, viene ese filtro de los padres, de quién les escribe, ¿no? A través de las redes sociales, para preguntarles, para mandarles un mensaje de, ay, qué padre, tus videos, etcétera. Bueno, también viene esa parte de, ah, en dónde sí hay que poner especial atención, ¿no? Para tener ese cuidado, este, es eso, ¿no? Saber manejar también finalmente internet, ¿no? Dónde, este, pues sí, nos tenemos que preocupar, y dónde nos tenemos que ocupar solamente, ¿no? Este, tener mucho cuidado, algo que mencionaste también, las aplicaciones, obviamente todo el mundo quiere vender sus aplicaciones, ¿no? Y de repente, caemos, ¿no? Ah, vamos a comprarla, y ah, la más cara es la mejor, no es cierto. Hay muchas aplicaciones, sobre todo cuando van comenzando, que las gratuitas funcionan perfectamente, y eso es para aprender y para ir creciendo, y entonces cuando ves que si esto ya se volvió en un grado verdaderamente profesional, ya entendieron perfectamente hacia dónde va a ir el camino, ya pasamos esta etapa de prueba y error, y entonces si estamos construyendo, bueno, a lo mejor ahora sí vale la pena invertir, y también aprender a invertir en esto, ¿no? Es como todo en la vida, cuando empiezas, por ejemplo, con la locución, lo mismo es, ah, me voy a comprar el micrófono más caro, tranquilos, ¿no? O sea, toma en cuenta que hay micrófonos de arriba de 200 mil pesos, este, y pues así de, ah, para hacerlo con todo el micrófono, ¿te calmas? ¿no? Este, no. No, hoy en día incluso un micrófono arriba de 1,500, pues ya para muchos papis ya es caro, entonces aquí les podemos ayudar para darles muchas opciones, que nos digan, ¿sabes qué? Manuel o Clau, mi presupuesto es tanto, ¿no? Entonces, ¿tú qué me aconsejas? Porque ya me pasó también hace algunos días, ¿no? ¿Qué me aconsejas? Quiero comprarle un micrófono a mi pequeño y tengo, encontré estas, me mandaron unas fotitos por WhatsApp, encontré estas opciones en Amazon. Y bueno, de base al presupuesto que tiene papá, mamá, pues ya les ayudamos a decir qué equipo con el que puedes comenzar a hacer tu canal de YouTube. Y de repente, no es por negocio, ¿no? Ni nada, pero pues uno, nosotros que ya estamos metidos, ¿no? De repente nos llegan promociones, ¿no? Este, ah, oye, este, necesito que me recomentes, ah, mira, justo me acaba de llegar un mail o me hablaron, está este en promoción, está buenísimo, y de 1,500 ahorita lo están dejando en 600 pesos, ¿no? Este, pues si quieres, o sea, no es que me lleve una ganancia ni nada, simplemente pues está la oportunidad. Pasa muchas veces, este, o de que sabemos que, ah, espérate tantito porque ahí viene la feria para locutores, ¿no? Este, etcétera. o sea, hay mil cosas, hay mil planes en donde también pues les podemos apoyar en ese sentido justamente para aprender a invertir, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? Porque también, ¿para qué quieres el micrófono? Para una cabina en casa, para grabar en tu celular, para grabar en una cámara, este, etcétera. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a grabar en interiores? ¿Vas a grabar en exteriores? O sea, para todo hay un por qué, un para qué y una herramienta. Pues no te puedes comprar algo para exteriores si lo vas a grabar en interiores o viceversa porque entonces te va a meter el aire porque entonces, híjole, es que sí hay una cantidad de variables, este, tremendas y bueno, para eso estamos también, para solventar esas dudas. La inversión, o sea, es una inversión lunga. Y qué, qué, si hay alguna duda por ahí, ¿qué es lo que van a ver? Por un lado, en youtubers, digo, de manera general porque son varios módulos y por otro lado, ¿qué van a ver en locución? Vamos a empezar con locución y luego con youtubers. Locución, básicamente es esta manera de hablar y comunicarse, identificarnos bien, identificar nuestro aparato fonador, nuestro cuerpo y cómo vamos a ir colocando esas partes, ¿no? Dicción, respiración, cómo vamos haciendo los ajustes. Y a mí en lo particular me gusta mucho escuchar a cada uno de los niños de los, de los locutores porque cada persona puede tener este, desde modismos, ¿no? Este, muy particulares hasta lo mejor problemitas medio físicos, ¿no? Habrá niños que a lo mejor tengan frenos y pues, se escuchen, se sientan un poquito distinto, etcétera. O sea, hay una cantidad de variables y es de, a ver, lo escucho, lo veo, ah, vamos a solucionar por acá, ¿no? es ver, practicar mucho esa parte y después esta parte de la comunicación. A ver, una, no es lo mismo una conducción comercial a una conducción justamente ante cámara o una conducción de radio, etcétera. Y que entiendan ese universo de comunicación y que se sientan con toda la confianza de estar frente a un micrófono y poder comunicar, de estar frente a una cámara y poder comunicar. Entonces viene toda esta parte. No me gusta ir como de repente hoy punto uno, punto dos, punto tres, porque justamente es como una especie de sacarlos de onda y, y si te fijas, no, de repente estamos haciendo una dinámica y luego la volvemos a hacer. Es que no me sale. ¿Cómo no te sale? Si ya te salió, no es que no te salga, ya te salió. Pero como no te dije que era esto, este, a lo mejor no te focalizaste y es perder esos temores que de repente simplemente los tenemos añadidos, ¿no? Y que cuando lo haces divirtiéndote, simplemente lo terminas haciendo, lo, lo, lo expresas, pero cuando te dicen vamos a hacer esto, no, no me sale. Ya lo hiciste la clase pasada. Ah, sí, cierto. Y ya empiezan a generar esa confianza también, este, ante los medios de comunicación. Eso por parte de la locución, que se dice muy rápido, pero tiene todo su proceso, ¿no? Es, es muy largo el tema. Y antes de que comiences con la parte de youtubers, que me hiciste recordar a un pequeñito que teníamos, que tenía un problema, un poquito de tartamudeo, y aunque no lo crean papás y mamás que nos están viendo, aquí se le corrigió. Y eso fue, digo, ahorita ya vamos para la octava generación de youtubers, pero en la primera generación fue cuando tuvimos a ese pequeñito. Cuando tienes un profesor con calidad, con toda la experiencia real como Manuel Méndez, y de verdad los pequeñitos corrigen muchos temas. Algunos, como decía el físico, que si traes brackets, que si no sabes respirar, que si no sabes improvisar, en fin, ¿no? Y algunos internos. Es padre cuando llegas a un curso que te da inteligencia emocional, social, que te da toda la confianza de tu propio profesor, para que tú puedas salir y quitar esos miedos, derribarlos y que te animes. A lo mejor eres una de esas personas y nos estás viendo, a lo mejor es una de esas personas que dices, hijo, es que yo toda la vida tuve ganas de tomar un curso de locución, pero siento que mi voz era horrenda, ¿no? La mía también les informo, ¿eh? La mía también. Pero me gusta, a mí me gusta comunicar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo en mi caso, Claudia Arangel? Este, que si no, yo no nací para ser locutora, considero que no, pero sí nací para comunicar, eso me encanta, ¿no? Y me encanta que nuestros pequeños conozcan la manera de resolver estos temas internos, que dices, ay, mira, sí lo logré. Y esa es la parte que hemos visto de la que habla Manuel, que cuando hemos hecho dinámicas de videítos, nosotros pedimos muchos videos. Y a lo mejor algunas papás dirán, ay, ¿por qué piden tantos videos? Bueno, pues justo porque la práctica es al maestro y aparte te vas, te vas sintiendo cómodo contigo mismo, te vas observando videos tras video y esa es una transformación increíble. Sí, es parte de construir esa confianza justamente y de perderle el miedo, pero nunca el respeto al medio de comunicación, sea el micrófono o sea la cámara. Y aparte hay muchos temas. Digo, al principio empiezas como guiando a los pequeñitos en los temas de entender que un youtuber o un blogger o un influencer, porque son conceptos diferentes que solo aprenden en el curso o los youtubers que también son de mis favoritos. cuando ya guiamos a los pequeños hacia dónde van, hacia qué quieren comunicar. Porque hemos tenido pequeños que dicen, es que a mí me gustan los videojuegos, ¿no? Yo puedo hacer un canal de videojuegos, claro, sí, pero hay miles y millones de personas que hacen esos canales. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Bueno, pues aquí te vamos a ayudar a que encuentres cuál va a ser tu factor diferenciador ante los demás, ¿no? El hilo negro, hay gente que dice, yo voy a encontrar algo nuevo posiblemente, pero no existe, o sea, ya la mayoría existe. Más bien es abrir tu creatividad, que esa es la parte en la que también nos enfocamos en ellos, abrir tu creatividad para que encuentres tu factor diferenciador. Claro, que básicamente el hilo negro se encuentra en la propia forma y en la estrella y en ese ángel de cada uno de los niños, ¿no? El cómo lo están haciendo, y que muchas veces es frenado, ¿no? No lo digo aquí, pero de repente en la calle no te encuentras con niños que traen como esa chispa y de repente el papá dice, no hagas esto, no hagas el otro. A ver, mejor enseñémosle cómo hacerlo correctamente y nutramos esa imaginación lejos de vaciarla, ¿no? O meterle miedos. Exacto, los mismos papás a veces ya tenemos muchos complejos en la cabeza, ¿no? Ya estamos más viciados, pero los pequeñitos tienen una chispa natural, ¿no? Para ellos la mayoría del tiempo es caes, te vuelves, es como aquel ejemplo que te ponen los pedagogos, ¿no? Este, el pequeño que está aprendiendo a caminar se cayó, se pegó, lloró y se levantó, ¿no? Ese es un ejemplo muy bonito que siempre me gusta mencionar. Es lo mismo, si algo no te salió, los pequeñitos así lo retoman, ¿no? En cambio nosotros como papás muchas veces cometemos los errores de decirle, no, espérate hijito, es que te vayas a pegar, te vayas a golpear, te vayas a lastimar. Entonces es dejarlos que ellos sigan abriendo esa creatividad e imaginación para que puedan resolver sus propios temas en el momento y manejar la frustración, que eso lo hemos, te acuerdas que eso lo hemos visto en todos los cursos, ¿no? Este. Y siempre nos toca por lo menos un niño que o es el clásico callado y no quiere participar al principio y no, este, o la primera vez que se equivoca y bueno, adiós comunicación, ¿no? Este, y si es trabajar mucho esa parte, la, de la frustración y de sobreponerse y de aprender finalmente y de volverlo, intentar y ya de repente se dieron cuenta que lo hicieron y ni cuenta se dieron que lo hicieron bien, ¿no? Y a ver, pero si ya lo hiciste y ya se escuchan o se ven y es de, ay, y ellos mismos se sorprenden y es una maravilla. A mí me encanta ver esa parte de la frustración que lejos de que lo vea mal un papá, yo creo que es bastante objetiva y buena. Creo que es algo que no pensamos normalmente, el manejo de la frustración es muy importante para todo lo que hacemos y en la comunicación te puede golpear muy duro, ¿no? Es que yo no supe hacerlo, es que no me salió conducir y entonces empiezas a hacer varias cositas en su cabecita y es cuando actuamos nosotros en los cursos y cambiamos la técnica para que ellos logren hacerlo. Y al final siempre hemos visto de verdad caritas felices. Sí, afortunadamente sí. Vuelvenos a contar, Vic, ¿cuáles son las marcas con las que has trabajado? Híjole, ¿con qué marcas más bien no he trabajado? He tenido la fortuna de trabajar básicamente para las principales, ¿no? este Nike, Disney, Televisa, este partidos políticos, canales de gobierno, Sexenios, este, Coca, Corona, híjole, Cinemex, Cinépolis, Cinemark, en su momento cuando existía Cinemark, Bonafont, híjole, más de 200 marcas, ¿no? Este, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y bueno, pues muy agradecido, muy feliz y seguimos, ¿no? Seguimos creciendo. Ahora, entendiendo también justamente enseñándole a los locutores a trabajar ahora desde casa, porque había muchos que estaban muy acostumbrados al llamado, ¿no? Llegas al estudio, tal, pues ahorita en muchos casos no hay estudio o ya te están pidiendo, o sea, por ejemplo a mí, ¿no? Oye, alguno de tus alumnos, pero necesito que tengan estudio en casa. Híjole, muchachos, este, ya vieron todo el tiempo que han perdido en ver para cuándo iban a invertirle, pues ya se tardaron, ¿no? Y ya les llegó la realidad, que es esta, ahora sí, todo el mundo está pidiendo el trabajo desde casa, la voz desde casa, y pues bueno, pues ahora hay que prepararse justamente en ese sentido, ¿no? Trabajar en cuanto a la locución desde casa, que tampoco hay que invertirle tanto, porque muchos dicen, es que guato va a salir un estudio, tranquilos, hay mil técnicas, y muchos, muchas de ellas, la verdad es que muchos técnicos de Televisa, que son grandes personas, me enseñaron muchos trucos, ¿no? Hasta en la locución, mira, graba aquí, graba tal, y mira, y sí, ya escuchabas, y ándale, y todo el mundo, al principio, ¿no? Y trae, a ver, haznos una voz diferente, por ejemplo, ahorita lo que veíamos, uno de Chamito, mucho para Disney, es como la voz muy para chavitos, Chamito, ¿no? como muy alegre, este, o todavía como más apagada, como más fuerte, depende de lo que vais a necesitar, entonces, ir, controlar tu respiración, tu diafragma, la potencia de la voz, a lo mejor una voz como muy, muy gruesa, necesitas mucha potencia, pero para no cansarte, porque a lo mejor es un personaje como muy largo, pues entonces te pegas el micrófono, y entonces ya no necesitas tanta fuerza, y ya lo vas aguantando un poquito más, esta parte, sigue aprendiendo y escucharte. Y alguna, alguna voz que les, les encanta a los pequeñitos, alguna voz de doblaje, porque ya te está saludando tu fan número uno, Gus, Gustavo, hola Gus, ¿cómo estás? Gracias también a Norma, que nos dice muchas felicidades, excelente entrevista, muchas gracias, ahora, en honor a Gus, ¿qué, qué voz tipo doblaje puedes hacer? Ahorita les hago una, pero el tema también aquí, como que estamos en vivo, por el tema de los derechos, hay que tener cuidado con los sueños. Ya ven, eso también aprenden en el curso, una vez que te inventes tú, hazme una voz de niño chiquito. Por ejemplo, algún personaje, ¿no? Que lo podrían simplemente por, por escucharlo, puede ser algo como, ¿Conocen a Pimpón? Ah, ya, muy bien. Sí, no hacemos otras voces, porque como bien dice Big Brother, que eso, sí lo vamos en el curso, que qué tiene derechos, y qué tienes no derecho a usar, o cuáles sí, puedes 20 segundos, 30 segundos, en fin, hay un, aquí un mensaje que nos pone Norma, muy interesante, y es muy real, déjame leerlo, que hoy más que nunca, hay que ayudar a los niños, a descubrir su talento, exacto, el talento y el manejo de la frustración, que era lo que decíamos, muy bien tu comentario Norma, dice Gus, bien, y ustedes, excelente de que te vemos aquí, saludando a Big Brother, eres uno de nuestros alumnos, más queridos y favoritos, aquí anda mi hija, también descubrieron sus talentos, pero en música, este, que nos encanta, que te tengamos aquí Gus, alguna pregunta, que le quieran hacer a Big Brother, los invitamos a que participen, que estamos a sus órdenes, con todo el gusto del mundo, saludos a todos, Bueno, mientras tanto, les recordamos que mañana, ya está, el curso de, módulo 1, de youtubers, ya va a comenzar el día de mañana, de 5 a 7 de la tarde, son 4 sábados, de 5 a 7 de la tarde, ya tenemos abierto el grupo, ya tenemos ahí varios pequeñitos, muy emocionados, por empezar su primera clase, con Big Brother, y una constancia, que se entrega al final del curso, firmada por él, ¿sí o no mi querido Big? Con todo el gusto del mundo, sí, y aparte, en este, en este específicamente, desde ahorita me comprometo a, por lo menos, voy a entregar, un micrófono, especialmente para celular, para que graben en su celular, un micrófono, que es para celular, fíjate, las cosas que no sabemos, uno para celular, y otro para maneras más profesionales, pero para comenzar, te digo que aquí está, otra talentosa, la de la mente, ¿eh? Son las cosas, que están en vivo y a todo, así es, y está bien, dice, a partir de qué edad los cursos, desde 5 años, hasta los, hasta los 100, claro, todos los salones virtuales, están divididos por edades, pero, desde, el primer, digamos, bloque, puede ser de 5 a 7, ¿no? Luego de 7 a 13, y de 14, ya los vamos dividiendo, es para niños, adolescentes, y adultos, y hasta empresarios. Tal cual. Hay otro, dice, Edith, dice, solo felicitarlo, Gus ha corregido errores, que yo le comento, pero no hay como un profesional, que lo digan, muchísimas gracias, Edith. Dice, a partir de, Rafaela, a partir de qué edad pueden tomar los cursos, bueno, ya lo mencionamos, desde los 5 años, claro, los vamos dividiendo, no hacemos los salones saturados, papis, no se espanten, si de repente dicen, nada más hay 5 niños, sí, porque es un tema importante, cuidar la calidad de los pequeñitos, de hecho, el mínimo, de salones de 5, el máximo es de 13 alumnos, no saturamos a los alumnos, para que todos, porque como ya lo decía Manuel, le gusta checarlo de a uno, por uno, ¿no? O sea, no es un curso como que, ay, ahí les van a todos, vamos checando alumno por alumno. Sí, creo que es bien importante mencionarlo, porque hoy día también hay muchas empresas, no voy a hablar mal de nadie, pero hay muchas, que están sacando cursos, que a lo mejor sí, ay, es que está bien barato, sí, pero porque literal son bolillos, ¿no? O sea, están grabado el video, y le pones play, y si le entendiste padre, y si no, pues le vuelves a poner play, y vas a ver lo mismo, y si no le entendiste, pues ni modo, pásale al siguiente videíto, y se acabó, este, y no, o sea, pues a lo mejor habrá quienes les acomode, o tendrán que investigarle todavía más, pero nunca va a haber una retroalimentación, nunca vas a ver si de verdad lo estás haciendo bien, o tu bendita imaginación, te está diciendo, vas muy bien, pero no, ¿no? Entonces, no se espanten, si cuando ya los inscriben, vean de 5 a 13 pequeñitos en un salón virtual, esa es la cantidad exacta, para que de a uno por uno los vamos checando, porque yo también estoy acompañada con él, viendo los videítos, les vamos corrigiendo, los vamos asesorando, y los vamos a ayudar a que crean sus contenidos, y ellos solitos poco a poquito se van soltando, y no nada más es el curso de youtubers, ya lo dijimos anteriormente, y lo vuelvo a repetir, es inteligencia emocional, social, manejo de frustraciones, guiarlos en temas de gamers, o de youtubers, o de influencers, o bloggers, es un tema muy largo de verdad papás, tengan mucho cuidado a los cursos, a los que inscriben a sus pequeñitos, y siempre fíjense quién lo da, cómo lo da, y si tiene algún temario, porque eso es muy importante, de ahí pedir un temario es muy padre, y es muy importante, porque eso te dice si tiene la parte de docencia, porque a lo mejor tienen un súper currículum, pero a lo mejor nunca han dado clases, a lo mejor no son pacientes, y mi querido Manuel Méndez, es súper lindo, súper paciente, un súper coach, y dice, Edi, cierto, ven trabajo de cada niño, muchas gracias, y la retroalimentación es individual, que le sirve en algún momento a los demás niños, que escuchan la retroalimentación de sus compañeros, muy buen comentario Edith, si es cierto, eso nos encanta, tú dinos por qué Manuel. Sí, es también esta parte de aprender a escuchar, de aprender a escuchar al compañero, siempre el trabajo en equipo es súper importante, y es eso, no nada más es la parte de la voz, de la expresión, sino también del oído, entonces ver qué está haciendo muy bien, qué hizo mal, para que no le pase, para corregir, ver cómo está corrigiendo el otro, etcétera, o sea, sí es un aprendizaje total, de ida y vuelta, ¿no?, de lo que hago, y también de lo que escucho. Gracias, Gus, y ustedes son los mejores, gracias, te amamos, te queremos, ya lo sabes, tú súper talentoso, bueno, Gus está en muchos talleres, déjenme decirles, es un pequeño muy estudioso, muy talentoso. Pues ya estamos por terminar, recuerden que el curso de youtubers, ya empieza mañana, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, con Manuel Méndez, voz oficial de Big Brother, y algo más que nos quieras decir, mi querido amigo. Pues nada, que ojalá tenga el gusto y el honor de tenerlos en las clases, ¿no?, será un placer aprender de ustedes, y mostrarles un poquito de lo que ha sido mi pasión y mi vida. Bueno, pues no se vaya, en la siguiente, en el siguiente live, tenemos de 7 a 8, a nuestro querido profesor de dibujo, Comic Manga, Ángel Petka, gracias, les mando un saludo a mi hermana también, besos a tu hermana, los queremos, muchas gracias por haber participado, y estado con nosotros, y que ustedes estén al pendiente de sus pequeños. Gracias Big, nos vemos mañana en el curso de youtubers. Bye. 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 Bye.